y ahora sí chicos buenas tardes chicos vamos a empezar con nuestra clase primero vamos a saludar a quien a nuestro amigo que no a nuestro amigo saber cómo saludamos a nuestro amigo jesús manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del espíritu santo amén junto mis manitos para convertir con mi amiguito jesucito niño jesucito manso correrito haz tu nidito en mi corazoncito haz mi niño bueno con papá con mamá con mi mí y con mis compañeritos y con tu permisito me voy a estudiar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muy bien chicos el día de hoy chicos empezamos la semana con el día lunes pero se recuerdan que el mes pasado estábamos en el mes en qué mes estábamos a ver en qué mes era el mes patriótico a ver quién me dice quién se acuerda a ver julio 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 verdad eso muy bien el mes de la patria el mes patriótico es el mes de julio pero el mes de julio chicos en sus vacaciones que ustedes han tenido ya terminó ahora empezamos un nuevo mes el mes de agosto que es el mes de agosto ya entonces hoy día ya estamos hoy es nueve lunes nueve de agosto del dos mil veinti uno ¿ya chicos? ¿qué día es? ¿qué día es? lunes nueve de agosto del dos mil veinti uno ¿ya? muy bien chicos quiero así como este pero entonces hoy lunes vamos a ver quiénes han venido a clase a ver vamos a ver quiénes están en clase la patria del día de hoy yo haré si a ver si quién vino y al jardín así es el miemporente ay 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 el diarviz el diarviz con tu el diarviz y llegó quién vino y al jardín juli 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 Fernandita, buenas tardes, mi amor, buenas tardes. ¿Quién vino hoy al jardín? Fernanda. Fernanda, Fernanda, Fernanda Llegué. ¿Quién vino hoy al jardín? Adriano. ¿Qué pasó Adriano? ¿Y esa voz? ¿Qué pasó Adriano? A ver, contézame. Adriano, Adriano, Adriano llegó. Uy chicos, ¿qué ha pasado el día de hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos igual que la semana pasada. La semana pasada también estábamos así. Cuatro, cinco niños nada más al día. Pensaba que hoy día iban a estar todos. El rosado. El color está así. Hay problemitas que algunos tienen, ¿no? Algunos tienen el internet que se les va. Otros todavía están de viaje. Otros están... Hay un convento que está malito, chicos. Hay que tener mucho cuidado siempre en casa, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No hay que desabrigarnos. Hay que tomar bastante agua calientita para que no nos dé la tos. A varios compañeritos que han estado enfermos de la tos, han estado con fiebre, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya sabemos quiénes han venido el día de hoy, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a continuar reforzando para terminar nuestra separata del mes de julio. ¿Ya? ¿Qué, chicos? ¿Qué, chicos? Les voy a compartir la separata. Chicos, su mis también está un poquito enferma, no sé. Creo... A mí me han puesto la vacuna, el número... La primera dosis me han puesto el día viernes y en vez de mejorarme me han empeorado, creo, chicos. A ver, Flaca, cotíjame con esos globos. Mi, mi papá también se ha vacunado. Ay, ay, ay. Sí, duele mucho. Sí, mi. Mi. Dime. La abuela también se ha vacunado. Ay. Julián, pero yo no soy abuelita. Yo soy joven todavía. Bien, estoy hablando de ti. Estoy hablando de mi papá, su mamá. Ah, ya. Come tocus. Ah, ¿cómo tocus para que se me pase? ¿Qué? Sí. Ay, ay, ay. Sí, sí he comido, sí he comido el tocushico. Sí he comido el tocushico. Es muy rico, muy rico, muy rico. Ya, chicos, vamos a avanzar. Me parece que nos hemos quedado en cálculo mental, sí hemos hecho. Ayúdenme, ¿nos quedamos aquí o esta hojita también avanzamos? Ya avanzamos esta hojita, ¿verdad? Sí, sí. La 42 también. Sumas también. Esta creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? En este cálculo mental, ¿cierto? Sí, aquí nos quedamos, si no me equivoco. En esto, la siguiente hojita. Ajá, en este cálculo mental nos quedamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos, en esta hojita? Tenemos que buscar números que sumados con el número que me dan, me den este resultado. Les voy a compartir pantalla mejor, la pizarra para explicarles, ¿ya? Acá, acá hay nueve, la respuesta nueve. Miren, chicos, les explico acá cómo es. Yo tengo un espacio vacío, un número y tengo una respuesta, ¿ya? Siempre cuando ustedes vean que hay una línea y abajo hay un número, esa es la respuesta final. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en este espacio vacío, tengo que encontrar qué número sumado con el número que... Pero está explicando. Me va a dar diez. ¡Explicación! Algo igualito así, explica, está explicando. Atentos, escúchenme para que me puedan entender, ¿sí? Si no me entienden, me preguntan. Mis, no entendí, ¿puedes explicarme nuevamente, ya? Para explicarles, pero para eso tenemos que estar... Ojo, pestaña y cejas. Paren bien las orejas. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de esta forma. Tenemos que avanzar. Del número que tengo acá, del número que me han dado, tengo que ver cuántos números voy a avanzar para llegar al diez. ¿Ya? ¡Ay, Dios! ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Acá yo tengo el cinco. Del número cinco tengo que ver cuántos números voy a avanzar para llegar al diez. Cinco en mi cabecita. ¿Qué sigue del cinco? Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos números avancé? Avancé cinco. Entonces, el número cinco voy a poner acá. Y ahí me voy a dar cuenta. Cinco más cinco es igual a diez. Cinco más cinco es igual a diez. Otro ejercicio. Ojo, pestaña y cejas. Paren bien las orejas. Aquí vamos a hacer otro ejercicio para que me entiendan, ¿sí? Tenemos que estar atentos. Si nosotros estamos atentos, va a ser papayita para nosotros. Pero si nosotros no estamos atentos, se nos va a hacer muy pesado la clase, ¿ya? A ver, vamos a ver. Sigamos. Ya, aquí vamos a poner aquí el número, a ver, el número seis. Y aquí el número once. Aquí vamos a poner el número tres. Y aquí el número cinco. Siete. Aquí el número cuatro. Y aquí el número ocho. Ya estamos. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Tengo el número seis. Tengo que ver cuál es el resultado. El resultado es once. Ah, ya, Miss, ya sé. Tengo que buscar, Miss, un número que sumado con el seis me dé once, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a sumar. Si ya tengo el seis, tengo que ver cuántos numeritos voy a avanzar para llegar al once. A ver, seis en mi cabecita. A ver, seis en mi cabecita. ¿Qué sigue del seis? Siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Cuántos números avancé? Avancé cinco números. Entonces aquí va a ir el número cinco. Cinco más seis es igual a once. Papá, no me voy sin nada. ¿Ya? Sigamos el otro ejercicio. Tengo el número tres. Y el resultado es siete. Entonces tengo que buscar un número que sumado con el tres me dé siete. Fácil, Miss, pongo trece en mi cabecita y de ahí empiezo a sumar tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos números avancé? Avancé cuatro números, como la silla al revés. Cuatro, ¿verdad? Ahora acá tengo el número cuatro. Y de resultado me da ocho. Yo tengo que buscar qué número sumado con el cuatro me va a dar ocho. De nuevo, cuatro en mi cabecita y empiezo a contar hasta llegar al número final, al número último que me dan, que es el ocho. Cuatro. ¡Diez! ¿Con qué número sumado me va a dar ocho? Un ratito, Adrianito. Cuatro, cinco, seis, cuatro, cuatro, ocho. Con el número cuatro, ¿ya? Cuatro más cuatro es igual a ocho. Come tu bizcocho. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. ¿Me entendieron, chicos? Chicos, ¿me entendieron? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, ahora sí les comparto pantalla. Les comparto la... Dime, Adrianito, ¿me ibas a decir algo? Esto, mira. Que ese es tu hombre araña, ¿cómo se llama ese hombre? Este, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No me acuerdo cómo me dijiste que se llamaba ese hombre. Ay, chicos. Yo no veo muchos dibujitos, pues. Ya, chicos. Vamos a empezar acá, entonces. Vamos a empezar a preguntar, ¿eh? Atentos. A ver, a ver. Vamos a ver quién ha sido el niño premiado. El niño que va a decirme qué número sumado con el seis me va a dar nueve. A ver, vamos a ver. ¿Quién está? A ver. ¿Quién se está riendo? Vamos a ver quién se está riendo, ¿ya? Chicos, nadie se ríe. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta seriedad? ¿No quieren participar? Ay, Dios mío. Miren, todos con su cara así. Ah, no. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a ver. Ahora, ¿quién está con la carita triste? A ver. Ah, ya, ya vi a varias caritas tristes. Todos están tristes. Fernanda, ríete, pues, Fernandita. Ya, chicos. Vamos a empezar. Yo les ayudo, ¿ya? Entonces, acá tengo el número seis. Y como resultado final está el número nueve. Tengo que buscar qué número sumado con el seis me va a dar nueve. Entonces, pongo seis en mi cabecita. Seis en mi cabecita y busco con qué número sumado me va a dar nueve. Seis. ¿Qué sería el seis? Hasta llegar al nueve. Tengo que contar. Seis. Seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántos avancé, Axel? Axel, ¿cuántos deditos avancé? Tres. Tres, ¿verdad? Muy bien, Julia. Muy bien. Axel. Atento, hijo. He preguntado, Axel. Tres. Y acá tengo que poner el número tres, ¿ya? Aquí tres, ¿ya? Así. Ahora, Axel, tú me ayudas. Cinco. ¿Más qué número sumado me va a dar diez? Recuerda, cinco en tu cabecita. ¿Qué sigue del cinco? Seis. ¿Seis? ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿Seis? Diece. ¿Qué más? Siete. ¿Qué más? Ocho. Nueve. Diez. Diez. ¿Cuántos avancé? Cinco. Cinco. Entonces, el cinco tienes que poner acá. Cinco más cinco es igual a... ¿Verdad? Muy bien, Axel. Muy bien. A ver. Carol, el siguiente ejercicio. Tengo cinco y el resultado es siete. ¿Cuántos números voy a avanzar para llegar al siete? A ver. Tienes cinco. Para que llegues al siete, ¿qué número sigue del cinco? Dos. Dos. Ah, ya. Dos. Pero del cinco sigue seis, siete. Dos. ¿Verdad? Dos. Tienes que poner aquí dos. Esto lo estamos haciendo juntos. La siguiente hoja lo van a hacer ustedes solos, ¿eh? A ver. El Iervis. El siguiente, tres y el resultado es seis. El tres, ¿con qué número sumado te va a dar seis? A ver, tres en tu... También se está preguntando. Mira. Escucha. Tienes seis. Tienes seis. Tienes seis. Ahora, suma. Suma cuántos números tienes que levantar. ¿Cuántos números vas a levantar para llegar al seis, Matías? Tienes tres en tu cabecita. Tienes seis. Tienes tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos levantaste? Tres. Tres, ¿verdad? Muy bien. Tres más tres es igual a seis. Muy bien, muy bien. Adriano. Adriano. Ya ver, Adriano, tienes dos, ¿más qué número te va a dar cinco? Dos en tu cabecita. ¿Qué sigue del dos? Tres. Cuatro. Cinco, cinco, mi amor, cinco. Adriano, Adriano, mira. Dos en tu cabecita. Dos en tu cabecita tienes que llegar a cinco. Que sigue del dos. ¿Qué sigue del dos? Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Hay nada más. Tres, cuatro. Ahí para. El cinco para. Tres más, Adriano. Adriano, en cinco. ¿Cuántos avanzaste? Tres. 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 Mira, mi amor. ¿Cuánto? Mís, buenas tardes. Buenas tardes, Matilde Muñoz. Están haciendo el día de hoy, Mís. Matemática, hijo, estamos avanzando en matemática. No, no. La separata de julio. Mís. La separata de julio todavía. ¿Cuántos avanzaste, Adriano? Avanzaste tres, hijo. ¿Qué quiere decir? Tres. Más dos es igual a cinco. ¿Ya? A ver, ahora continuamos con Julian. ¿Dónde está Julian? Julian, el siguiente. Tienes dos. ¿Cuántos números vas a avanzar para llegar a nueve? ¿Dónde es mí? ¿Cuántos? Este ejercicio de acá, mamita. Tienes dos. ¿Cuántos números vas a avanzar para llegar a nueve? Dos en tu cabecita. ¿Qué sigue? Tres. Cuatro. Cinco. ¿Dónde, Mís? ¿Dónde dice adición, mamita? Estamos en la separata de julio. Dos. Dos, ya. Este de acá. Dos y abajo, la respuesta es cinco. No, no, no. Es dos y el final es nueve. Al costadito creo que está. Dos y nueve. ¿Cuántos tienes que avanzar, Julian, para que llegues del dos al nueve? A ver, acuérdate que sigue del dos. Tres. Dos en cuatro. Ay, de dos y en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete. El ocho. El nueve. ¿Cuántos números son? ¿Cuántos avanzaste? Siete. Eso. Siete. Acá tenemos que poner el siete. ¿Ya? Muy bien. Acá están. Ahora sigo con Fernandita. Sí. Un gatito, chicos. Un gatito. ¿Cuántos números vas a avanzar, hija, para llegar al nueve? Fernandita, ¿estás? Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Uno. ¿Cuántos voy a avanzar para llegar al nueve? Vamos a contar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Cuántos números avancé? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Avancé ocho números. Entonces, acá pongo el número ocho. ¿Ya? Del número cuatro. ¿Cuántos números voy a avanzar para llegar al ocho? Cuatro más cuánto me va a dar ocho. A ver, cuatro en mi cabecita. Sigo contando. Cinco, seis, siete, ocho. Avanzo. Uno, dos, tres, cuatro. Avanzo cuatro también. Cuatro. Cuatro más cuatro, ¿verdad? El siguiente. Uno. Y el resultado es dos. Tengo uno. ¿Cuántos avanzo para llegar al dos? Uno más uno es dos. Acá va el número uno entonces. ¿Vos chicos? Ya, chicos. Sigamos, chicos. La siguiente hojita. Igualito. Aquí también tenemos que completar. ¿Qué número me falta para llegar al resultado? ¿Ya? ¿Estamos todos juntos aquí, chicos? Chicos, si me escuchan, ¿verdad? Chicos. Sí, chicos, chamas. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien, chicos. Como no me responden. Ya. Entonces continuamos. Cuatro. ¿Con qué número sumado me va a dar siete? Cuatro en mi cabecita. Cinco, seis, siete. ¿Cuántos avancé? Tres. Pongo aquí el número tres. Tres. Uno. ¿Más cuánto me va a dar cinco? Uno en mi cabecita. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Más cuánto avancé? Uno, dos, tres, cuatro. Avancé cuatro. Pongo aquí el cuatro. Cuatro más uno, cinco, ¿verdad? Cinco. ¿Más qué número voy a poner para que me salga nueve? Cinco más, ¿cuánto me va a dar nueve? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántos avancé? Avancé cuatro. Atentos, atentos, atentos. ¿Ahora qué? Seis. Seis. ¿Más qué número si avanzo me va a dar ocho? ¿Cuántos avancé? Seis. Siete, ocho. ¿Cuántos avancé? Dos. Pongo aquí el dos. Dos. ¿Más qué número me va a dar cinco? Tengo dos en mi cabecita. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos avancé? Tres. Ay, perdón. Tres, ¿ya? Ocho. ¿Más cuánto me va a dar diez? Ocho en mi cabecita. ¿Qué sigue? Nueve, diez. Más dos, ¿verdad? Avanzo acá dos. Ocho más dos es igual a diez. Tres, ¿ya? Sigamos en... Sigamos en la siguiente. Aquí la última. Nueve. ¿Más qué número me va a dar nueve? Si tengo nueve, ¿más qué número sumado me va a dar nueve? Nueve más uno es diez. Entonces, ya pasó, ¿verdad? Entonces, nueve más qué número sumado me va a dar el mismo nueve, más el número cero. Porque recuerden que el número cero no significa nada. ¿Ya? No tiene valor. Cero, ¿más qué número me va a dar cuatro? El cero no significa nada, entonces no hay ningún número. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo el... Cuatro. Cuatro más cero es igual a cuatro. Siete. ¿Más qué número sumado me va a dar trece? Trece. Siete en mi cabecita y sumo. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Cuántos he sumado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Siete más seis es igual a trece. ¿Ya? 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 Ya, chicos, sigamos. ¿Ya estamos? ¿Terminamos esa hojita para avanzar? Aquí es un poquito más difícil, ¿eh? Porque ya es con dos números ya. Ya estamos, ya terminamos, chicos, para avanzar esta hojita. Antes de avanzar esta hojita, déjenme y les explico otra cosita, ¿ya? Ah, no, sí, nosotros ya hemos hecho suma de dos cifras, ¿verdad, chicos? Chicos, ya hemos hecho suma de dos cifras, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente, en el siguiente ejercicio? Es como la suma de dos cifras, pero tenemos que completar en ambas rectas, tanto en las unidades como en las decenas. Por ejemplo, si me ponen... No, 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 no. Ya, chicos, aquí, miren. Me dan el número final, el total, 59. Y me dan solo dos números en la parte de arriba. Recuerden que este ladito de acá... Ay, 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 fíjense, 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 fíjense. Fíjense, 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 fíjense. Y este ladito son de las decenas. Entonces yo tengo que hacer primero el lado de las unidades. Seis más qué número sumado me va a dar nueve. Pongo seis en mi cabecita. ¿Qué sigue del seis? Siete, ocho, nueve. Entonces aquí pongo el tres. Tres, ¿verdad? Ahora, ahora me voy a las decenas. Decenas, ¿ya? En las decenas tengo el número tres y como resultado final el número cinco. ¿Qué número sumado con el tres me va a dar cinco? A ver. Tres, ¿qué número sigue del tres? Cuatro, cinco. ¿Cuántos avancé? Dos. Pongo aquí el número dos. ¿Ya? Serían treinta y tres más veintiséis es igual a cincuenta y nueve. ¿Ya? Ahora sí les voy a... Vamos a hacer los ejercicios de la separata, ¿ya? Ya. Aquí estamos. Dice... Cálculo mental. Vamos a hacer acá. Aquí tenemos... Primero las unidades. Seis. ¿Más qué número me va a dar nueve? Cuento. Seis, siete, ocho, nueve. Aquí pongo el tres. Aquí pongo el tres. Este parece un cinco, chicos, un ratito. Aquí va el tres. Ya. Ahora sí, cincuenta y tres más cuarenta y seis es igual a noventa y nueve. Sí, está fácil, ¿verdad? Ahora vámonos acá, de dos cifras. Recuerden que primero se empiezan por las unidades y luego las decenas. Cinco. ¿Más qué número sumado me va a dar siete? Cinco en mi cabecita y dos en mi manito. Perdón. Del cinco, ¿cuánto tengo que avanzar para llegar al siete? Cinco, seis, siete. Avancé. Dos. Tengo dos. Ahora me voy a las decenas. Tengo dos. ¿Más qué número sumado me va a dar cuatro? Dos. ¿Qué sigue? Tres, cuatro. Dos. Dos más dos es igual a cuatro, ¿verdad? Sigamos. Cero. ¿Más qué número me va a dar tres? ¿Ya? Cero más qué número me va a dar tres. Tengo cero. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé tres? Cero, uno, dos, tres. Más el número tres. Cero más tres es igual a tres. Seis. Ahora me voy a las decenas. ¿Más qué número me va a dar ocho? Seis, siete, ocho. Avancé dos, ¿verdad? Ahora aquí. Cinco más uno. Aquí está el seis. Miren. Aquí, chicos, están los dos vacíos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar dos números que sumados me den seis. A ver, ¿qué número sumado me podrán dar seis? Hay varios números que sumados me dan seis. Por ejemplo, miren, yo tengo, aquí está al costadito el número. El cinco más uno es seis. Pero también... ¿Qué? Miren. Yo también te doy dos. Se quemado. Siento que se quemado. Pero también, si yo tengo uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres más tres también me va a dar seis, ¿verdad? O puedo hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Cuatro más dos también me va a dar seis, ¿verdad? Cualquiera de esas opciones se puede poner, ¿ya? Porque ahorita estamos haciendo solo sumas sin llevar. Cuando ya hagamos sumas llevando, ahí sí tenemos que fijarnos bien, ¿ya? Pero ahorita podemos poner cualquier número. Vamos a poner el cuatro con el dos. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente ejercicio. Tres más qué número me va a dar siete. Tres en mi cabecita. Cuatro, cinco, seis, siete. Aquí es el cuatro. Tres más cuatro. ¿Ya? Ahora en el seis. Seis sumado con qué número, ¿verdad? Va a dar nueve. Seis, siete, ocho, nueve. Con el tres. Seis más tres, nueve. Nos vamos a este lado. Igualito, miren, acá está el ocho. Hay dos, tengo que buscar dos números que sumados me den ocho. A ver, vamos a buscar el más fácil. Tengo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Más cuatro. ¿Cuánto es? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Entonces pongo aquí cuatro y aquí cuatro. ¿Ya? Ahora, del dos, ¿cuántos números voy a avanzar para llegar al cinco? Doce en mi cabecita. ¿Qué sigue del dos? Tres, cuatro, cinco. Aquí pongo el cinco. ¿Ya? Sigamos más abajito ahora, más abajito. Ahora sí. Ahora, chicos, sigamos aquí. Igualita, empezamos por las unidades. Cero más, ¿qué número me va a dar siete? Cero más, ¿qué número voy a obtener siete? Recuerden que el cero no significa nada, no tiene valor. Entonces voy a sumarlo con el mismo número que es el siete, ¿ya? Cero más siete es igual a siete. Seis más, ¿qué número sumado me va a dar nueve? Seis, siete, ocho, nueve. Aquí pongo el tres. Seis más tres me va a dar nueve. Nueve. Aquí ahora, tres más, ¿qué número sumado me va a dar nueve? Tres más, ¿qué número sumado me va a dar nueve? A ver. Tres en mi cabecita. ¿Cuánto me falta para llegar a nueve? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuánto sumé? Seis, ¿verdad? Tres más seis igual a nueve. Cuatro, más cuánto, más qué número sumado me va a dar seis? Cuatro, ¿qué más sigue? Cinco, seis, más dos, ¿verdad? Cuatro. Sigamos aquí. Cinco, más qué número sumado me va a dar siete? Cinco en mi cabecita. Seis, siete. ¿Cuánto sumé? Dos. ¿Verdad? Dos. Cinco más dos igual a siete. Cuatro. ¿Qué número sumado me dan cuatro? A ver, dos más dos, cuatro. Tres más uno, cuatro también, ¿verdad? Vamos a poner el dos más dos, ¿ya? En el otro, uno, más qué número sumado me va a dar seis? Uno en mi cabecita, ¿qué sigue del uno? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿cuánto sumé? Cinco. Uno más cinco es igual a seis. Tres, tres, más qué número sumado me va a dar siete? Trece en mi cabecita. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos avancé? Cuatro. Cuatro, tres más cuatro es igual a siete, ¿ya? Tres más cuatro es igual a siete. Sigamos en el otro. Dos, ¿más qué número sumado me va a dar dos? Dos. Perdón, dos más qué número sumado me va a dar cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Cuánto sumé? Dos. Pongo aquí el dos. Uno más qué número sumado me va a dar nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, ¿verdad? Ay, no, era el uno, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. ¿Cuántos tengo que avanzar? Cinco, seis, siete, ocho, ¿verdad? Ocho números tengo que avanzar para llegar al nueve. Ocho más uno es igual a nueve. Aquí. ¿Y ya se está olvidando los números? ¿Cómo? ¿Y ya se está olvidando los números? No, sino que pensé que era hasta el, que había contado mal hasta el número nueve. Por eso dije que pensaba que era el número dos que estaba arriba. Por eso dije, no, yo lo dije que era el número uno. Sí, era el uno, sino que me estaba confundiendo con el otro lado, hija. Sigamos, chicos. Dos más cuánto me va a dar ocho. Dos en mi cabecita. ¿Qué sigue? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos avancé? Cinco y uno, seis, ¿ya? Seis más dos es igual a ocho. Ahora, del seis, ¿cuánto voy a avanzar para llegar al nueve? Seis en mi cabecita. Siete, ocho, nueve. ¿Cuántos avancé? Tres, ¿ya? Tres más seis es igual a nueve. ¿Ya estamos, chicos? ¿Todos ya terminaron hasta ahí? ¿Todos ya terminaron hasta ahí? ¿Ya estamos? ¿Terminamos todo? ¿Puedo borrar? ¿Cuántos avancé? Mi, mañana, mamita. Avancé. Dime. Mi. Mañana, ¿qué vamos a avanzar? Comunicación, hija. Ya, mi. Las hojas de esa, ma. Las hojas de esa, ya no tengo. La separata de agosto, hija. Ya, mi, ya. Solo matemáticas nos falta, pero, eh, este, comunicación ya hemos terminado la semana pasada, ya. Terminen, terminen y me avisan para borrar y, este, avanzar las siguientes hojas. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Ya, chicos, ustedes me avisan. Mis. Dime. ¿Podría, mis, enseñarme, por favor? ¿Te enseño, hija? Sí. De otra hoja, mire. Mira. Mira. Mira de él. ¿Te enseño, hija? Mira, Fernandita, tú tienes que buscar un número, mi amor, que sumado con el número que te dan en tu hojita, te dé el resultado de abajo. Así como estamos haciendo aquí, pero solo de una, de un, de una sola línea, en uno solo, no en dos, sino en uno. Mira, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a hacer este de aquí, ¿ya? Te lo voy a... Mira, aquí, ¿ya? Te voy a dar acá, te voy a... Mientras sus compañeros terminan, te voy un ejemplo acá. Acá te ponen el número tres. Más. Acá te ponen un cuadrito vacío. ¡Y ya! Ya, hijo. Ya, muy bien, muy bien. Aquí te ponen un cuadrito vacío. Y aquí te ponen un resultado, ¿ya? Mira, mira, Fernandita. Siete. Tres más, y hay un número final, siete. Mira, es que yo te oigo de otra hoja, que estoy hablando de ti. Sí, hija, sí, te estoy explicando esa hoja. Esa hoja no, esa hoja no. ¿Cómo? Esa hoja no, que no estoy explicando de... Mira. Sí, por eso te estoy explicando aquí. Sí, mira. Chicos, ¿ya terminaron para poder borrar? Sí. Es que, Fernandita, tengo que salirme de aquí para ir a la pizarra y poder explicarte. Ya, ma. Ya, ma. Ya... Ya, 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 ya lo hemos hecho en tu... Terminen, terminen rápido para yo poder explicarles nuevamente. ¿Te falta corte de cabello? ¿Te falta corte de cabello? ¿No? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No te falta corte de cabello? ¿No te falta corte de cabello? No la moleste. Gracias. Gracias. ¿Estás viendo? ¿Está bien? Una. Yo prefiero. Esa no, es la otra, creo que es la otra. No, siéntate bien tú, siéntate bien. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, chicos, miren, atentos, ¿ya? Voy a explicarles acá. Para que me entiendan un poquito mejor los que no me han entendido. Esa hojita ya la hemos hecho, pero les voy a explicar nuevamente. No, 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 no. Pero atentos, ya atentos. Miren, yo tengo que buscar números que sumados me den este resultado que está debajo de la rayita. Cuando yo veo un número que está debajo de la rayita, quiere decir que ese es el resultado, ese es el final. Entonces, yo tengo que buscar dos números que sumados me den este final, este resultado. Si yo tengo el número 6, 6 más qué número me va a dar 8. A ver, 6 más qué número me va a dar 8. ¿Qué hago? El número que ya tengo, pongo en mi cabecita y le busco qué número, con qué número sumado me va a dar 8. Si ya tengo el número 6 en mi cabecita, levanto mis deditos hasta contar al número 8, al número final 6. ¿Qué sigue del 6? 7, 8. ¿Cuántos deditos levanté? Levanté 2 deditos. ¿Por qué? Porque 6 más 2 me va a dar 8. ¿Ya? Otro ejercicio. Tengo 2 más, qué número sumado me va a dar 5. Si de resultado tengo 5, tengo que ver el 2 con qué número sumado me va a dar 5. A ver, 2 en mi cabecita, tengo que sumar hasta el 5. Levanto mis deditos hasta llegar al 5. 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos deditos levanté? 3. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. 8. ¿Más qué número sumado me va a dar 10? Tengo 8 en mi cabecita, ahora busco. ¿Cuántos deditos voy a levantar para llegar hasta el número 10? 8, ¿qué sigue del 8? 9, 10. ¿Cuántos deditos levanté? 2, ¿verdad? Acá tengo que poner la cantidad de los deditos que levanté. ¿Ya? 9. ¿Más qué número sumado me va a dar 9? 9 es el mismo número. A 9, ¿cuánto le voy a sumar para que me dé 9? Nada, porque es 9 y 9. Entonces, ¿acá qué número le pongo? Le pongo el número 0. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Así es, chicos. Tienen que buscar números que sumados me den el resultado final. ¿Ya? Ya estamos, chicos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí el número 43. ¿Ya? Vamos a seguir con la familia del 4. Vamos a avanzar el número 43. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar cuántas decenas y cuántas unidades tiene el número 43. Escribo el número que va antes, va después del número 43. Hago el número 43 y escribo en escritura. ¿Cómo se hace en escritura? 43. Pero, por ejemplo, en la crucecita, este, podemos ponerle dos angelitos arriba. Y no cruz. No, sirs. No, sirs. Sí, sí. Gracias. 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 Niña, chicos, me avisan cuando termina. Gracias. 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 ¿Papá no puedes saber un curiosity? ¿Papá no puedes? ¿Papá no puedes saber? ¿Papá no tienes aquí j Nada? ¿Papá... ¿Por dónde estas cosas? ¿Papá no puedes dar placas para que ojalá un pulso chocolate? Como ribs様. Otro segundo de las tiendas, donde hay chocolate, de galletas, de rocekos. Helados, de todo. ¿Por qué tal puedes compro la madera que no sea de real, sea de chocolate? ¿Sí? Sí, porque la... ¿Por qué tal puedes compro la madera que no sea de real? ¿Por qué tal puedes compro la madera que no sea de real, sea de real, sea de real? ¿Por qué tal puedes compro la madera que no sea de real? ¿Qué tal puedes compro la madera que no sea de real? ¿Por qué tal puedes compro la madera que no sea de real? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Chicos, ya avanzamos la siguiente hojita para escribir el número anterior, el número posterior. ¡Ya no, Miss! ¡Tienes que esperar, Miss! ¿En qué estás, Fernandita? Es que a mí todavía me falta de esto, mira. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál? De 42. Ya, mi amor, avanza, avanza. Sí, al Southendía. la explicación de la Televisión este temor, sí va llegar, pinta o P valleysconocilente. now el número 2, los que terminaron con todo el número anterior, desví drafting del público, Gracias. 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 ¡Qué cuidaba de是我! ¿Puedo verlo? En mi mano, en mi mano ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Ya estamos? Ahora, chicos, en la parte de abajito tenemos que hacer el número que va antes y el número que va después, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acá hago los dos. 17. Antes del 17, ¿qué número está? El número 16, 17 y continúo. 18, 14. Antes del 14, ¿qué número está? 13, 14 y 15. Antes del 21, ¿qué número está? 20, 21 y 22. Antes del 18, ¿qué número está? 17, 18 y 19. Antes del 22, ¿qué número está? 21, 22 y 23. Ahora acá, en medio, 38. ¿Qué número sigue del 38? 38, 39. 16, ¿qué número sigue del 16? 17, 27. 23, ¿qué número sigue del 23? 24, 37. 24, 37. 37, ¿qué número sigue del 37? 37, 38. 38, 11, ¿qué número sigue del 11? 18, 12. 18, 12. 22, ¿qué número sigue del 22? Eso, Miss, eso es más fácil. Escogiste muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Fernandita. 23, 11. ¿Qué número sigue del 11? 12, 33. ¿Qué número sigue del 33? 34, 25. ¿Qué número sigue del 25? 26, 17. ¿Qué número sigue del 17? 17, 18. ¿Verdad? Ahí ya completamos el número anterior y el número posterior, ¿ya? 21, 24, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 41, 140, 40, 41, 51, 99, 39,w苦és, 78, 39, 40, 41, alterna, 41, mikro, 20, 40, 41, 43, 42, 90, 41, Valencia, 41, 42, cared y 19, 41, 41, 45, Например, 41, 44, 42, 45, 45, 40, 41, 250, 91, 42, 42, 42, 41, 45, 40, 41, 43, 42, 41, 42, as un 11, 42, 43, 42, 41, 42, 41, 42, 42, 41, historia, 42, 41, 42, 41, 41, 42, 42, 42, 41, 41, 42, 43, 41, 41, 41, 42, 41, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 42, 41, 41, 41, 41, 43, arai, 41, 42 ¿Ya estamos, chicos? ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a tener como tarea una, dos, dos. Ya está. Estas dos hojitas. El número cuarenta y cuatro. El número cuarenta y cinco. Y el último, donde está, donde dice una escalera de números, ¿ya? Esas tres hojitas. Las que nos faltan, lo vamos a hacer el día de mañana, lo completamos en la asesoría que nos toca terminando comunicación. Hacemos como tarea el cuarenta y cuatro, el cuarenta y cinco, y la última hojita, donde está la escalera de ascendente y descendente. ¿Ya, chicos? Hasta ahí nos vamos a quedar. Todavía nos quedan una hojita, dos hojitas, tres hojitas, no, una, dos, tres hojitas nos quedan. Y esta, tres. Tres, cuatro. Cuatro hojitas, mañana lo terminamos en la asesoría de matemática, ¿ya, chicos? Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Muy bien, Fernandita, muy bien. Ya, chicos, hasta ahí nos quedamos. A ver, nos despedimos con nuestra canción. Subo, 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 subo mi bracito, ya, 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 ya. Bajo, bajo, bajo mi bracito, ya, 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 ya. Abro, abro, abro mi boquita, ah, 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 ah. Cierro, cierro, cierro mi boquita, ah, 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 estiro, estiro, estiro mis bracitos, ya, 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 y hago, y hago, y hago, adiósito. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Chao, Fernandita, chao, Matías, chao, Carol, chao. Chao, chao. Chao, chicos, hasta mañana.